¿Deseas comprarle un perfume a tu esposo, o a tu hijo, o a tu papá, pero quieres darle algo nuevo, algo que le guste, pero que lo impresione? Y a veces esto pudiera resultar frustrante debido a la diversidad de tantos perfumes. Quédate conmigo y te voy a ayudar a resolver ese problema. Quédate conmigo y te cuento. Gracias a todos por pasar por aquí, por mi canal Jardín de Perfumes con Lourdes. Te invito a que toques la campanita y te suscribas y me des like si es que te gusta este contenido y te ayuda. Gracias a todos y empecemos. Sun Hava. Sun Hava White es un perfume para hombres y es de Frank Olivier. Este perfume es un perfume que contiene, es de la familia olfativa, amaderada, aromática para hombres, como ya les dije. Tiene, sus notas son grosellas negras, naranja, tangerina, que es limón, lima ácida, bergamota, toronja, pomelo, naranja. Las notas también tiene pimienta negra, patchouli, salvia, tiene almizcle y tiene ámbar. Miren, en lo personal les debo de decir que este es un perfume que yo lo he regalado a mi cuñado, a mis amistades. Y es un perfume que me lo siguen pidiendo porque es un perfume que le ha dado tantos y tantos cumplidos a las personas que se los ha regalado. Este perfume, yo le, en mi manera de ver los perfumes, yo digo que huele a un perfume seco, pero a la misma vez fresco, cítrico, porque contiene toronja, contiene bergamota, contiene naranja, contiene lima ácida y contiene tangerina, que es mandarina, ¿no? Este perfume es delicioso, si le gustan las personas un perfume así, como digo yo, fresco y a la misma vez seco y limpio, como diría yo en mi modo de ver los perfumes, este perfume te va a gustar. Si a ti te gusta la fragancia de Creed, la que se llama Silver Mountain Water, que es para hombres y para mujeres, este perfume te va a gustar. De hecho, a mí este perfume me encanta para mí, porque miren, Criaventus es para hombres y para mujeres, sin embargo este dice que es para hombres nada más. Pero qué perfume más rico, para sentirte fresco, para sentirte, ay, es un perfume rico, yo lo siento muy rico. Este perfume, a las personas que le gustan, por ejemplo, Terres de Hermes, a los que le gustan armar Club de Nuit Intense de Hombre Men, este perfume le podría gustar, a los que le gustan la Nuit de Homme, también le podría gustar. Es un perfume muy rico, que si te gusta este tipo de perfume, porque hay personas que no le gustan este tipo de perfume, este perfume te va a gustar y me dura, dura muchísimo. Pero saben, que siempre yo digo, depende de tu piel, porque no quiero que después digan o piensen que les estoy diciendo algo que no es. Recuerden, esto va a depender de tu piel y tu pH. Este es de Reyanet y se llama Reyanet Tradition 2. Miren, este es otro perfume que a mí, hasta para mí, me gusta. Este es de la familia olfativa ámbar, para hombres. Este sí es de hombres, pero también me sigue gustando este perfume, me gusta a mí mucho este perfume. Yo no veo que hable mucho de estos perfumes de Reyanet, pero todos los perfumes que yo he comprado de Reyanet, a mí me gusta. Y dice que esta fragancia te pudiera recordar también al que les hablé anteriormente, que es Silver Mountain Cream, que es para hombres y para mujeres. Ah, con razón. Entonces, este perfume, yo también lo siento fresco, limpio, también un perfume seco. Es un perfume rico. A mí me encanta, lo siento fresco. Pero pruébalo, pruébalo, ve a una tienda, pruébalo y es un perfume económico. Tanto este perfume como el otro son perfumes económicos. Estos dos perfumes yo los compré en laverperfume.com. Vaya ahí. Y si no les sale en línea, a veces es bueno hasta llamarlos a ellos por teléfono. Porque pudieran tener productos en la tienda que no salen en línea. Y son perfumes súper económicos, súper baratos y que tienen una buena durabilidad, un muy buen olor y una buena proyección. Perfumes ricos, ricos y económicos. También te traigo este que se llama Victorioso Victory de la Casa Maison La Jambra, como bien pueden ver ahí. Es que estas casas árabes están haciendo unos perfumes con unos, con una similitud a los perfumes estos, a todos los perfumes que ellos hagan increíble. Con una longevidad, con una tremenda, tremenda ingredientes y muy rico. Este perfume es una alternativa de Invictus de Victory de Paco Rabanne. Este perfume yo lo probé en el Gran Bazar porque me lo enseñó la muchacha que estaba allí. Ay, ay, qué olor, qué olor, es un perfume masculino, masculino, es un perfume, pero no por ser masculino pudiera pensar que pudiera ser un perfume. No, esto es un perfume tan agradable. Es un perfume avainillado, ambarado, atalcado, especiado, con cítrico, limpio, fresco. Esa vainilla hace una mezcla deliciosa, qué olor tan rico. Yo me lo probé y es uno de esos olores que tú quieres seguir oliendo y que te quieres seguir echando y que te quieres seguir echando porque una vez que lo pruebas, esto crea, yo creo, adicción. Si te gusta este tipo de perfume, qué rico huele este perfume. Algo delicioso, delicioso, fresco, especiado, tiene un dursor, avainillado, cremoso, tan rico. Su durabilidad es 6 a 8 horas. Es bueno ponerse varias aplicaciones porque pudiera menguar. Quizás depende de tu pie, como siempre lo he dicho, y depende de tu pH. Pero si te gusta este tipo de perfume, este perfume te va a encantar. Ay, es especiado, avainillado, cítrico, atalcado, pero qué rico perfume. Muy rico. Yo se los recomiendo. Si te gusta este estilo, pruébalo y no te vas a arrepentir. Para empezar, te diré que este perfume, según Fragantica, es similar a Crite Avento Cologne. Este es un perfume de la familia olfativa, amaderada, aromática, para hombres. Este perfume contiene piña, manzana, bergamota, casis, contiene pachuli, jazmín, vainilla, musk, okmot, bet amber. Este perfume es una delicia. Este es otro perfume que yo, yo personalmente, se lo he regalado a varias personas. Y a mí me gusta, como mujer también, porque este es un perfume delicioso. Como te dije, si te gusta ese de Crite Avento, este te puede gustar. Huele muy, muy rico. Yo lo siento fresco. Yo lo siento con esa fruta. Es un perfume muy, muy rico. Para verano. Es un perfume para verano, para invierno, para lo que tú te la quieras poner. Pero es un perfume fresco, por todas esas frutas que contiene. Qué perfume tan delicioso. Qué perfume tan rico. Pruébalo. Y si te gusta, es muy económico. Muy económico. Gracias a todos. Y le invito a que vuelvan a estar conmigo en el próximo videíto. Y que me den un like. Cuídense mucho. Hasta la próxima.